Pase lunar alfa, cuando se produjo la explosión nuclear, la luna se desprendió de la órbita terrestre y fue expelida al espacio exterior. Marley Landor y Barbara Bain en Gosto, 1999. Con la actuación de Catherine Schell. El topo lunar, el topo lunar, aquí viene ya, aquí viene ya, el topo lunar, una olla de oro voy a encontrar. No, prefiero los cristales de Villeneuve que estamos buscando. Bien, este parece un buen sitio donde cavar. Baja eso. La presión es normal. Baja. Es solo los cristales de Villeneuve. Con el contador. Aumenta la fuerza. Baja. Corta el rayo, cortalo. Son dos cadáveres. Es imposible. Oye, ¿viste lo que yo veí? ¡El señor Carter! ¡El señor Carter! ¡El señor Carter! La Marca de Arcanon. Presentando a Tony Holt y Nick Tate. Actores invitados, John Standing y Michael Gallagher. Listo, coloquen la máquina allá. Nos preocupaste por un momento. Bienvenido al mundo de los vivos. Vámonos. Podría ser una clase de animación suspendida criogénica desconocida. La temperatura es de solo 4 grados centígrados. Entonces no es en frío, pero está por encima de la temperatura criogénica. ¿Signos vitales? Ninguno. No hay signos vitales en ningún nivel. Ni actividad cerebral, ni palpitaciones. Vi cuando abría los ojos, lo juro. Vi cuando los sabría. Imposible, Alan. Es imposible. Solo suponiendo que la luna estuviese habitada en el pasado, podría ser esto una sepultura. Bueno, es un cementerio muy elaborado, protegido por un campo de fuerza muy fuerte. ¿De quién querrían protegerse? Un momento. Vean eso. En cada un segundo los habitantes lo conocen como el signo de peligro. Lo llaman flamón, la muerte ardiente, ¿recuerdan? Cierto. Fue el signo dejado por una raza de semidioses para advertir a la gente de los sitios donde sus vidas podrían correr peligro. Elena. Hace un momento latió un corazón. ¿Ha habido algún cambio en el volumen de aire de los pulmones desde que vigilas? Aumento de 2.5 milímetros en poco más de 7 minutos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que estira. Tony, es la sección del muro. Debe ser la fuente de poder. Y ese panel de control debe ser del campo de fuerza. Sí. ¿Puedes operarlo? Si supiera dónde comenzar. Si Maya estuviese aquí, lo sabríamos en un momento. Pero no está. Y no podremos esperar otros dos días hasta que ella y John regresen de su viaje al cuadrante azul. ¡Cuidado! ¡Espéren! ¡Espéren! ¡No podemos dejarlos ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Donny! 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 ¡No podemos dejar que te quede! ¡Por aquí! ¡Por aquí, por aquí, de prisa! ¡De espalda! ¡No, Tony! ¡Espéren! ¡Vamos! ¡Bajo ahí! ¡Cuidado! Cerebro, pulso y corazón aumentando. Normal en menos cero punto dos. El monitor con el muchacho. ¡Cálmese! Se pondrá bien, tranquilo. Tuvo un latido. Oxígeno puro. Oxígeno puro. Pulso cerebral. Otro latido. ¿Nivele? Cerebral 773 y aumentando. Corazón 44. 45, 46. Estabilizándose. ¿Está a salvo? Tanto como nosotros. Base lunar alfa, informe diario. Grabando la doctora Rossell. A 640 días desde que dejamos la órbita terrestre. Se informa de un incidente especial. Descubrimiento al excavar. Suplementario médico. Ambos sujetos descansan tranquilos. Estimulante cardíaco no necesario ahora. La vigilancia de sus funciones físicas se mantiene. Análisis preliminares indican una estructura celular y metabolismo de un 91% según normas humanas. Mayores investigaciones deberán efectuarse fuera de curso. Se ha logrado comunicación con el comandante Koenig y ya ha sido informado de la situación. ¿Cómo están nuestros pacientes? Bajo sueño profundo. ¿Normal o inducido? Inducido. Están bajo SNOL. Todas las lecturas estables. Bien, cortemos el SNOL. Me gustaría seguir programando la computadora con más análisis detallados. El SNOL lo sostendrá por algunas horas más. Avísenme cuando todo esté listo. ¿Pack? ¡Etrek! Hijo mío. Es que ellos han vuelto. Encontraron la forma. Estamos entre extraños. No hay más camino que el nuestro. No, Pack. No. Tal vez los extraños nos ayuden. No hay más ayuda para mí. Pronto no habrá más ayuda para ti. No. Aún no. Por favor. No lo dejes llegar. Detenerlo es imposible. Puedes hacerlo. ¿Cómo? Mátame. No puedo hacerlo. ¿Por qué no? Mataste a Locke y a Kerak. Te necesito. Tiempos vendrán. Cuando tú me necesites. ¿Recibió el comandante el informe que redacté? Sí, salió en la última transmisión. Habrá otra en un par de minutos. Sí. Ya comienza a llegar. Águila 1. Águila 1. Adelante. Águila 1. Águila 1. Águila 1. A base de lunar alfa. ¿Me escuchan? No muy bien, comandante. El video no es estable. Estamos en el ojo de una tormenta que se aproxima. Tal vez tengamos que cortar, así que manténganse alerta. Tendré al Águila 3 lista para despegue inmediato en caso de que necesiten apoyo. Espero que no lo necesitemos. Elena, ¿hay algo que añadir al informe de los dos estallos? Siguen bajos de antes, así que no he terminado un informe médico completo. Las pruebas los muestran en la frontera de las normas humanas. Tony. Origen desconocido, sin identificación, aún sin interrogarlos hasta el momento. Son un factor X. Hasta que lo sepan, trátelos como un factor X. Bien. ¿Y qué les gustaría saber? ¡Hey, Komp! Están de pie y caminando. ¿Komp? Sí. Significa que eres un amigo y... yo soy... quien te aprecia mucho. Nuestros sistemas eliminan los sedantes más rápido que los suyos. ¿Su cabeza? Un rascuño. Mi equilibrio no fue completamente restaurado cuando desperté. Mi cabeza golpeó el muro. Por favor. No puedo permitírselo. La sangre de un hombre tiene un profundo significado espiritual para un Arcanon. ¿Arcanon? Arcanon. Es el Planeta de la Paz. Sí. Somos Arcanos. Mensajeros de la Paz. Yo soy Pasc. Él es Etrek. Mi hijo. Y usted ahora lo sé. Es el Comandante Koenig. Existen leyendas sobre los mensajeros de la paz. La conquista del mal por el bien. Los perdimos. Ten abierto el canal. Se comunicarán cuando salgan de la tormenta. La conquista del mal por el bien. La violencia está fuera de la ley en nuestro mundo Arcanon. Hemos reemplazado el mal por el bien entre nuestro pueblo. Enviamos nuestros emisarios por todo el universo para que otros puedan ver qué puede hacerse. Yo era el comandante de una misión así. Por las muchas razas que hemos conocido, no parece que hayan tenido gran éxito. Eso toma tiempo. Toma tiempo alcanzar todas las metas. No lo fue. Sin embargo, hasta que alcanzamos su sistema solar, encontramos una total falla. Mi misión terminó en su tercer planeta. La Tierra. Establecimos una base en su luna. Y observamos. Vimos tanta violencia y odio, que mi esposa Laira me pidió que abandonara la Tierra a su suerte. No la obedecí. Descendimos como doctores en una zona infectada. Creíamos que éramos inmunes. No lo éramos. Sólo Étrek y yo escapamos al contagio. Cuando volvimos a nuestra base lunar, nuestra tripulación se amotinó. Fuimos dominados y colocados en éxtasis. Mientras ellos se dejaban llevar por la locura. Su locura hasta el último rincón del universo. ¿Por qué la cámara de éxtasis? ¿Por qué no los mataron? No pudieron hacerlo. Los arcanos no pueden morir. Los arcanos no pueden matar. Ni siquiera en su locura. Tomar cualquier forma de vida es aborrecible. Algo imposible para ellos. ¿Cómo entonces la misma raza puede condenar a un hombre y a un niño a una eterna muerte en vida en la cámara de éxtasis? Su esposa. ¿Qué pasó con ella? Ella guiaba a los amotinados. Ella nos puso ahí. ¡Edrick! ¿Te sientes bien? Sujételo. Con cuidado. Puede ser el sol. Llévelo a la enfermería. Bien. Yo lo llevaré. Con cuidado. ¿Puedes solo? Sí, puedo solo. Vámonos ya. Vámonos ya. ¿Qué clase de gente puede hacerle eso a uno de su raza? ¿Qué clase de madre puede hacerle eso a su propio hijo? ¿Cómo está? No hay nada orgánicamente mal. Hay cosas sobre su estructura física que no entiendo. Debo hacer unas pruebas. Hey, comp. ¿Cómo te sientes? Hambriento. Escuchó eso, doctora. Lo único malo con este chico es que no ha probado bocado en mil años. Te diré que hay un sitio al fin del corredor, hamburguesas como no puedes imaginártelas, ¿eh, doctora? ¿Hamburguesas? Están preparadas con soya hidropónica, pero saben como las de verdad. ¿No es cierto, doctora? Sí, es cierto, pero... Tenga calma. Usted mismo lo dijo. No ha probado bocado sólido durante mil años. Vamos, te llevaré. ¿Podrás caminar? Creo que sí. Vamos, pues. Ánimo, muchacho. Creo que tendré que llevarte. No, no, por favor. Me gustaría caminar. Muy bien, te llevaré como llevan las madres canguros. Vamos a comer un bocadillo, ¿vale? Vamos, pues. Es un virus, no hay duda. No hay duda. No hay duda al respecto. Mira esos tentáculos. Eso debe indicar que el virus está aún con vida en los esputos de Pask. Es cierto. Veamos la platina de Etric. Tiene todas y las mismas características, excepto los tentáculos. ¿Muerto? Puede estar dormido. Ahora lo sabremos. ¿Listo, Etric? Será un paso lateral. ¡Ey! ¡La recibí bien! Eso estuvo muy bien. Volveremos a intentar la pasada. Espera aquí. Señor Carter. Recuerda, hijo. Oye, Blue. Quédate del camino. Fuera del paso. Recuerda. Dos manos, dos ojos. Ahí va. Largo y bajo. Muy bien. Muy bien. Y ahora esta es la buena. Recuerda. Esta es la buena. ¿Listo? Tienes que pasarme. Yo voy a detenerte. Todos avanzan burlando todo el tiempo. Bien, prepárate. ¡Ahora ya! Voy a detenerte. ¡Cielos! ¿Qué pasó? Mi abuelo estaría orgulloso de ti, Efe. Disculpe, señor. Hola, Blue. Justo a tiempo. ¿Quieres invitar? Es auténtica esa pelota. Claro que es auténtica. Una verdadera pelota. Australia vesa Gran Betaña 60 a 12. Swindon 63. ¿En serio? Es la firma del propio Harrison. ¿Dónde la consiguió? Su abuelo jugaba en el equipo de Harrison. Y él se la dio porque fueron... comps. Eso es, hijo. Porque fueron comps. Blue, ahora vas a entrar mientras preparo a este futuro campeón para los grandes juegos. No, no. El señor Berdechi me pidió que lo buscara. Que le dijera que sacara todo lo que hay en esa caverna. ¿La cámara de éxtasis y la unidad de fuerza? Sí, la cámara será sencilla de sacar. Pero la unidad de fuerza no se puede tocar. Los técnicos de la unidad tres quieren verlo. Bien. Vamos, hijo. Corre, Etrek. Ahí te vas. ¡Abrazo! Muy bien. ¿Adelantan algo? No, nada. No sabemos cómo abrirla. Oh, Etrek. Tu padre está en camino. Mientras tanto, a un lado. Dejen que el experto vea esto. ¿Tú? No, él. Lo siento. Jamás manejé unidades de poder. Solo llegué a los análisis de partículas de onda. Te diré qué haremos. Si tenemos algún problema sobre partículas de onda, no te enviaré por ti. Debes saberlo. Él era el comandante. Es lo mismo en todo el universo. Ante los ojos del hijo, el padre es la infinita fuente del conocimiento. En este caso, y en todos los demás. La confianza está mal aplicada. ¿Pero sabías todo lo que...? Como comandante de la expedición. Era solamente el coordinador. Tenía mis... especialistas para esta clase de cosas. Sí, bien. ¿Qué tal si lo abre, comandante? Espero que al menos pueda enseñarnos eso. No. Sé lo que es eso. Es un monitor transmisor. Es usado en mi planeta... para localizar... la unidad y el... equipo que la usa. Sí, nosotros tenemos eso. Pero no se parecen a este. ¿Qué alcance tiene? ¿Alcance? El alcance que sea retenido. Ah... Entiendo. Sí, Elena. Tony, intento localizar a Pax y a Etrek. ¿Están contigo? Sí. Que acudan al centro médico. ¿Puedes aguardar un poco? De inmediato, por favor. Es importante. Si la doctora dice que es importante, será mejor... Sí, sí. Pero primero esto. Ah... Volveré luego y le diré lo que puedo hacer. Etrek. ¡Pax! Este no es el camino. No iremos donde la doctora. Tenemos que escapar. ¡Pero, Pax! Ese monitor transmisor está fijo en la frecuencia de Arcanon. En Arcanon saben que estamos libres. ¿Vendrán por nosotros? Pero no nos encontrarán. ¿Dónde podremos ir? Sí. Quedas decidido, entonces. Quedas a cargo de Águila número 3, bajo una cubierta protectora de tormentas, pero preparado para zarpar cuando el comandante solicite ayuda. Buena suerte. Tomaremos esta nave. Pero... es para salvar al comandante. Si necesita ayuda... Nosotros la necesitamos. Ella nos salvará. No tenemos elección. Fuera de aquí encontraremos un lugar donde cumplir el Sino. Y cuando no quede nadie a quien... Matar. Siempre quedará alguien a quien matar. Aquí se ve otra vez. Las ondas cerebrales de Pax culminan aquí. Y aquí. Y no hay ondas correspondientes en el treco. ¿Crees que esté relacionado con el virus? Activo en Pax y dormido en el muchacho? Imposible saber nada más sin muestras de sangre. Tal vez logremos una vacuna. Sí, Elena. Etek y Pax, ¿siguen contigo? No, marcharon hacia el centro médico cuando lo pediste. ¿No llegan aún? No. Enviaré a alguien a buscarlos. Por favor. Destino... Águila 1 a Barcelona, Alfa. Conteste, Barcelona Alfa. ¿Cómo es eso, Jascón? Es lo mejor que se puede. Águila 1, ¿está escuchando? Muy mal. ¿Cuál es su posición? Nuestra referencia es 367. Y muy incómodos. ¿Quieres que enviemos al Águila 3? Puede alcanzar el cuadrante azul en 18 horas. Buena idea. Adelante. El Águila 1 tiene dañada la quilla. ¿Y sobre daños a ti mismo? ¿O a Maya? Algunos rasguños y mareo espacial, pero estamos... Sí, Alan, ¿qué pasa? Estoy en el laboratorio 3 con Johnson, Tony. Creo que encontramos una clase de grabador en la unidad de poder. Si sigues comunicado con Águila 1, nos gustaría pedirle a Maya su opinión. Perdimos el contacto. Te llamaré si volvemos a enlazar. Bien, gracias. ¡Pask! Hemos estado buscándolos. La doctora Russell los necesita en la unidad médica. Íbamos hacia allá. Es el otro pasillo. Lo siento. Somos extranjeros aquí. Vengan. ¿Qué le hace creer que sea una especie de grabadora? Puede ser desde un lápiz electrónico hasta una balanza. Sí, pero mire esto. Este pequeño panel podría ser una pantalla. Podría ser muchas cosas. No, no me imagino que pueda ser. Vale la pena intentarlo todo, Bluey. 402-8-27. Entrando en el pequeño sistema solar del sector GL-33-K. El tercer planeta muestra individuos de formas de vida primitiva. Lo consiguió, señor Carter. Es una bitácora. ¡Pask! Creo que lo conseguimos. Vengan a ver esto. La doctora Russell lo necesita. Lo llevaremos al centro médico, Garzón. Está bien. Volveré a mi trabajo. ¿Qué debo ver? Esto. Bien. Lo repetiré. Emergencia en el laboratorio 3. Seguridad, acuda. ¡Pask! ¡No, Pak! ¡Pask! ¡No, Pak! ¡No! ¡No! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡No tenía que matarlo! ¡Él salvó mi vida! ¡Era mi amigo! ¡No tenemos, amigos! ¡Vamos! Alan, ¿te encuentras bien? Sí. Busca a Pask. Centro médico. ¿Sí? Emergencia en el laboratorio 3. Acudan enseguida. ¿Naturaleza del accidente? No es accidente. Pask atacó a Alan y a Johnson. Los hirió gravemente. Atención, seguridad. Busquen a Pask. Es peligroso y puede estar armado. Anda, vamos. Pierce, venga con nosotros. Long, quédese con Johnson. ¡Alto! ¡Padre! ¡Etrek! Acércate a mí. Deje libre al muchacho o mataré a la mujer. Deje libre a la mujer o mataré al muchacho. Adelante. Mate al muchacho. ¡No puede hacerlo! ¡Asesinar no va con usted! ¡Pero yo puedo! Creí que los arcanon jamás mataban. Esa marca. Es la marca de la enfermedad de asesinar. Por eso la cubrió con un vendaje. Para ocultarla. Escuchen cuidadosamente. Vamos a tomar el Águila 3. Saque a todos sus hombres de ese sector. Atención, seguridad. Despejen todos los accesos y corredores al Águila 3. ¡Etrek! 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 ¡Ven cerca de mí! Tú irás a la cabeza. No, Park. No pienso ir. No puedes quedarte. Ellos te matarán. ¡Asesinar no estén ellos! Ahora no, tal vez. Pero pronto estarán en ti. Y no tendrán otra elección. Ellos lo harán. Lo que tengan que hacer. Me quedaré. ¡Etrek! ¡Ven aquí! Ven conmigo o te mato yo mismo. ¡Ven aquí! ¡Etrek! Adelante, llora, hijo. Puedes estar a solas aquí. A todos los guardias de seguridad. Alerta en estación, señal 3. La doctora Roser ha sido tomada como rehén por PASC. Acérquense con precaución. La vida de la doctora Roser tiene prioridad. Zona de despegue. Quiero el Águila 1 sobre la plataforma. Nadie más saldrá de la base. Repito, nadie más saldrá de la base. Todos los hombres con trajes blindados. Quiero un equipo de tiradores con armas cargadas de gas anestésico. ¿Dónde está Etrek? Lo deje en el centro de recreación. Bien. ¡Vamos! 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 Misión cancelada. Despegue desactivado. Esta orden no será cambiada hasta que la clave sea reactivada. Hable al centro de control. No. Dígales que hagan que la computadora destrabe los controles... o la mataré. Usted no mató a Etric. No me matará. Debí matarlo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Prefirió quedarse? Yo sobrevivir. Tampoco puede haber supervivencia para usted. Hay un extraño virus en su sistema. Etric parece estar dormido en ese momento. Pero en usted, Paz, está vivo y puede ser mortal. Es por eso que quería tomar muestras de sangre. Quería ayudarles. No necesito su ayuda. Alan, tenemos que abordar esta nave sin que Paz se dé cuenta. Por la compuerta de carga habría mucho ruido al abrirla. ¿Y si usamos ácido? Sí, pero el ácido más poderoso necesitaría tres horas para perforar las planchas. Y si nos dirigimos a los tubos propulsores, las planchas donde van los motores son delgadas. Perfecto. Quiero a Etric a cambio de su doctora. Y quiero que su computadora libere a esta nave. Etric ya ha hecho su elección. Entrégueme al muchacho o mataré a la mujer. Elena, ¿te encuentras bien? Con Raúl, dígame que... Centro me dijo... Paz llamó desde el Águila 3. Quiere hacer un trato. Cambiar a Elena por el muchacho. ¿Confí en él? ¡Oh, claro! Como estar frente a un rayo láser. Pero Elena intentó decirnos algo. Dijo, con Raúl, díganle que... Y luego Paz cortó la radio. ¿Qué creen que quiso decir? Descubrimos un virus. Queríamos una muestra de su sangre para pruebas. Tal vez Elena descubrió algo de Paz. Bien, gracias. Volveré a llamarte. Alain, ¿el chico confía en ti? ¿Puedes hablar con él? Él no quiere irse con Paz, ¿lo oí? Sí, lo escuché, pero también oí lo que Paz dijo. Y esta vez creo que habló en serio. ¿A quién quieres primero? ¿A el chico o su sangre? A ambos. ¿A quién quieres primero? ¿A quién quieres? ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! Se supone que no debes dejarle escapar. Vamos, ella volverá cuando tenga hambre. ¡Vamos! ¡Vamos! Haycom, tenemos un gran problema. Pasc va a matar a la Dra. Russell. A menos que vuelvas con él. Lo hará de todos modos. No puedo evitarlo. Nadie puede. Tenemos la... enfermedad de matar. Patrick... La Dra. Russell intentó decirnos algo, pero Pasc no se lo permitió. ¿Roll cree que la Dra. Russell quería una muestra de tu sangre? Tiene que ver con la enfermedad de matar. Un arcanón no puede dar su sangre. No soy un doctor, y no entiendo de esas cosas, pero... Pero, compre, esto puede ser algo bueno. Podría salvar tu vida y la de Pasc. Un arcanón no puede dar su sangre. ¡Un arcanón sólo puede matar! ¿Puedes matar a la Dra. Russell? ¿Puedes matar a la Dra. Russell? ¿Qué has hecho? Quise borrarme esa marca de la frente. Pidiste sangre de un arcanón. Esta es tuya. ¿Aún no te comunicas con el Águila 1? No, señor. Sigue tratando. ¿El Águila 1? ¿El Águila 1? Es extraño. Base lunar alfa. Base lunar alfa. ¿Están escuchándome? Base lunar alfa, conteste. Base lunar alfa. Base lunar alfa, conteste. Conteste por favor. Aquí base lunar alfa. ¿Quién es usted? Permiso para descender, base lunar alfa. Identifíquese, por favor, en la pantalla grande. Vengo desde Arcanon. Nos interesa su seguridad. Dos Arcanon fueron liberados de su prisión. Pueden ser peligrosos para ustedes. Solicito permiso para descender. Se le concede. ¿Sí, Alan? Tenemos la sangre de Chico. Y hay algo más que pueda interesarte. Iré enseguida. Edric envió por esto. Cuenta toda la historia. Esa es Laira, la madre de Edric. 402-11-1. Ha vuelto a suceder. Aquello que los Arcanon tanto tememos. El terrible azote que pensamos habíamos erradicado de nuestros genes ha vuelto. Pask tiene la enfermedad de matar. Debemos hacer que Pask sepa que lo sabemos. Hagamos la prisa. Hay otra batalla que liberar aquí. Bien. ¿Pask? Bien. Vaya. Han recobrado el sentido. ¿Tienen a Edric? Lo tenemos. Pues de prisa y tendrán a su doctora de vuelta. Un momento primero, Pask. No puedo esperar. Aguarde, Pask. Vea esto. Aquello que los Arcanon tanto tememos. El terrible azote que pensamos habíamos erradicado de nuestros genes ha vuelto. Pask tiene la enfermedad de matar. Locke y Keraka han muerto. Destruidos por Pask en la salvaje violencia que esta enfermedad engendra en sus víctimas. Pask, yo, Laira, he tomado el mando. Pask ha sido dominado. He ordenado la preparación de una cámara de éxtasis. Pask será colocado en éxtasis, donde permanecerá hasta que una cura de la enfermedad de matar sea descubierta. Ya que he sabido que la enfermedad es transmitida por los genes de la línea paterna. No tengo otra alternativa que dejar en éxtasis, con Pask, a mí, a mi hijo Edric. Espero que algún día él sea capaz de darme su perdón y comprensión. Déjenme ver a Edric. ¿Qué cosa le hicieron? Nada. Nos dio su sangre. ¿Tomaron sangre de Edric? La fue el mismo, Pask. La dio libremente. Lo hemos confirmado, doctora. Este virus puede ser curado. Haremos una vacuna. ¿Qué es lo que pasa con Edric? Parece incapaz de reemplazar la sangre que perdió. Todo terminó. A menos que esta nave sea liberada, la doctora Russell morirá. De acuerdo, Pask. Ya tiene el control. Plataforma de despegue activada. He perdido a Edric. Ya no hay nada que perder ahora, nada que esperar. Puede marcharse. El muchacho no necesita morir. Una transfusión de sangre. ¿Mi sangre? ¿Con el virus activo? Su sangre, después de que sea tratada con mi vacuna, será perfecta para Edric. Usted es el único que puede salvarlo. Yo no salvo vidas. Las quito. Hasta de su propio hijo. Hasta de mi propio hijo. No pudo hacerlo antes y no podrá hacerlo ahora. Lo haré. Debo hacerlo. La enfermedad puede ser curada. Es solo que usted y su pueblo la han aceptado durante tantas generaciones. Es a eso a lo que le teme. Ya, es muy tarde. No es tarde si usted da su sangre. Es muy tarde, le digo. No puede ser salvado. Ahora marcha y se huirá conmigo. Muy bien. Encienda los motores. Y deje morir a su hijo. Vamos a salir. La nave de Arcanon descendió. Bien, que venga directamente aquí. Funcionó. El virus ha sido destruido. Todo va bien. El corazón, presión arterial estable. Se fallece, estimulante. Pues... Una pérdida de tiempo. El corazón no... Obrará lo que no está ahí. Ahorre sus fuerzas. ¿Y mi hijo? ¿Cómo está? El virus fue destruido. Es un verdadero Arcanon otra vez. Un mensajero de la paz. Bien. Paz. Paz. No me abandones. Ahora... Ahora... tú... podrás regresar... a Arcanon. A tu planeta. Pero... ¿Cómo? Ellos... vendrán... por ambos. A ver, te encontrarán solo a ti, sano y libre de la enfermedad. Eso es bueno. Laira, ¿qué es lo que te haces? Laira, ¿qué es lo que te haces? Laira murió hace mil años ya. Yo soy morna, pero descendiente de Laira. La paz contigo, morna. Laira, descendiente de Laira. Entrego a tu cuidado a tu hermano, Etric. Llévalo contigo a Arcanon. Sabes que no puedo, Pask. No hay sitio en Arcanon para los enfermos. Etric ya no está enfermo. Preparamos una vacuna y le dimos una transfusión con la sangre de Pask. Sí. Conocemos ese proceso en Arcanon. ¿Pudieron curar a Pask y no lo hicieron? Conocemos la cura, pero no podemos usarla. Ningún Arcanon puede dar parte de su sangre y después seguir viviendo. No. ¿Usted sabía eso? Es el último privilegio de esta enfermedad. El poder decidir. La paz. La paz. Vamos. Vamos a casa. Hey, Comp. Tengo algo para ti para que lo lleves a casa. No lo olvides. Dos ojos, dos manos, ¿eh? Gracias, Alan. Pero... No, vamos. Es solo una vieja pelota de fútbol. De todos modos, somos compo, ¿no? Adiós. ¿Fútbol? Es un viejo símbolo terrestre que significa... Me alegro conocerte. Puedo estar con paz. Por un rato. Está bien. Me alegra tu vuelta, John. Me alegra volver. Siento no haber estado aquí cuando todos esos problemas se presentaron. Alan dice que me habría gustado Etrek. Sí, seguramente. Y te habría gustado Pax también. En diferentes circunstancias. Elena. No puedes culparte por lo sucedido. Pax ha muerto. Eres una doctora. Hiciste lo que cualquier doctor hubiera hecho. Pax sabía lo que pasaría si donabas sangre, y tú no lo sabías. Como doctora debía haberlo sabido. Además, no es una defensa muy satisfactoria. Ignorancia. Me salvaste al muchacho. Sí. Al menos eso tengo que agradecer. Etrek. Eso es todo lo que tienes que agradecer. No. 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 ¡Gracias!